Ya se le informamos que la empresa pública de cartones, Carton Bowl, tiene un déficit de 7,8 millones de volvianos. La gerencia atribuye la pérdida al gobierno de Áñez y solicita al Ministerio de Economía una inyección de 4 millones de volvianos para reactivarla. Sí, efectivamente la cartera de clientes reduce de más del 50%. La gestión 2019 se tenía alrededor de 130 clientes, hasta la gestión 2020 se reduce a 65. Y hoy estamos recuperando esa cartera de clientes de forma paulatina. Y particularmente también destacar, digamos, de algunas empresas establecidas en nuestro departamento de Oruro, las cuales han tenido que emigrar, digamos, para tener proveedores al interior. Tenían proveedores de Santa Cruz, empresas orureñas comprando de Santa Cruz, de La Paz, Cochabamba. Estamos retomando con ellas y pretendemos que ellas sean nuestras aliadas estratégicas para poder repuntar nuevamente a esta empresa que tiene muy buen futuro. Evidentemente, para reactivar la empresa necesitamos alrededor de 4 millones de bolivianos, los cuales se han solicitado al Ministerio de Economía y también a través del CEDEM. Con el CEDEM se han hecho ciertas gestiones, las cuales nos permiten por lo menos tener cierta liquidez.